Me ha hecho un combo que no podía salir No podía salir Lo peor, lo peor del Dark Souls 2 Que eran los NPCs chetados Han hecho un boss con eso Y seguro que lo matas Y tiene otra fase Ah, y necesitamos otro boss Que se quejó la gente que había pocos bosses En el anterior DLC Pues ponemos a un humano Lo chetamos, le damos de armas y de todo Y ya tenemos otro boss Porque yo lo valgo Este personaje tiene muy poca defensa Y además es New Game Plus Y están muy chetados Y es muy difícil El New Game normal es más fácil Bueno, ya han nerfeado el rojo Kartus y todo eso Así que el personaje que tenía Super Cheaser Ya no es tan Cheaser Es que me he quitado vida de dos hostias Qué fastidio Pero este da igual El que lo mates reaparece otra vez ¡Hijo de la gran puti! Y se acura Claro, como tiene Focus infinito Pues te hace Arts Y se acura No sé, tronco No sé, eh No sé yo, eh Chupame la polla Chupame todo el pollón Si es que me ha tirado una lanza Y ni se ha movido, tío No sé dónde se ha visto Joder, tu puta madre Dos golpes el 70% de la barra de vida Madre mía Te atacas Esquivo automáticamente Porque claro, como es un NPC Por favor Pero bueno Pero qué arma le han dado Que empiezo a atacar yo Él empieza a atacar después Y me da O sea, esto es normal Esto es Dark Souls Esto es Dark Souls ¿No? Poner un enemigo chetado Con armas Con juros Y summons Y ya Vergonzoso Vergonzoso Vergonzoso, tío A ver, imposible no es Pero el juego te está diciendo Eh Que nosotros hacemos Cheesers Cheesea tú también Es lo que te está diciendo el juego Básicamente Si no cheesea Eres tonto Que más Ya digo New Wayne Plus Ya ves las hostias que mete Te hace el combo entero Y te vas No, no tiene sentido Usas un arma de dos manos Más lenta No hace el mismo daño que la otra Imagino que matara a este Que no hará lo mismo Porque vamos Conociendo a Miyazaki Mira, mira, mira Que rico, que rico Que rico, que rico Que rico, que rico No No, no No hay backstab Ya viene el cheto Ya viene el cheto Deberían cambiar el nombre de penumbra Por Chester Cheetah Chester el chetado Mira tío Pero que me estás contando tío Que de dos golpes me quitas Chúpame la polla tío Pero es que encima Pero es que como tiene Puntos infinitos de combo Ese es el problema Y tiene poise Y tiene Conjuros Y tiene arco No, pero es que Es de azul Tiene que ser difícil Ya, pero una cosa es Difícil Y otra cosa es Estúpido Por supuesto Rueda Rueda fuera de tus ataques Porque Su IA dice If player attacks Then Roll La has visto ahí, ¿no? Ha hecho If player attacks Then roll Ahora mismo Lo acaba de hacer Vaya Vaya basura Vaya basura No le puedes dar Más de dos golpes seguidos Miyazaki Miyazaki Pero esto que es Hermano Esto que es Pero que Eres un hijo de puta Luego pillas tú esas armas Y no metes eso Dos toques Adiós Medio barra de vida Riposte Party Yo que sé, tío Mataste a mi padre ¿Esto qué? ¿Quién ha hecho esto? Esto ¿Quién ha hecho esto? ¿Esto quién lo ha diseñado? Vaya basura Vaya basura Vaya basura Y encima Sumonea Cada cinco segundos Sumonea otro Vaya basura Por si no fuera poco Le ponen ahí al Al cuñao este El fume knight Este aquí en la puerta Al cuñao del fume Madre mía Qué vergüenza Así que a este Da igual que lo mates Que no El judici Stacy Dejuvena El justINA Dejuvena Dejuvena El Cooler Un consultation Dejuvena No Abro Dejuvena Sub魔術 Dejuvena El judici chupamela ahora se cura luego pulsas el botón para hacerle lo con el juego le sale de la polla no hacerlo y te pone a mirar la pared o sea, es que no saben programar, tío es que no saben programar un puto juego me cago en la puta ahora hay otra vez sumoneado es que ves, es que he pulsado el R estaba fuera de rango, pero aún así al pulsar el R1 su ya dice, esquiva pero como puede atacar tan rápido, tío con una katana de mierda ahora, luego llevas tú una katana prepárate, ¿sabes? prepárate que no vas a hacer una puta mierda de daño tres veces le he dado ya rodaré luego ya rodaré luego que escoria son son escoria son escoria son escoria voy a empezar a pasar de los juegos de FromSoft, pero muy, muy hard muy hard le dedicas tiempo a aprenderlos y tal para que luego digan las reglas no las pasamos por el forro de los cojones a la toma, a ver como te matas un enemigo con estamina infinita con poise con katana que te mata de dos golpes y con bla 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 y con bla 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 y con un summons y con magia y con arco y con Hm y con y con y y y y y cardi y ...is no trifle in return. Ay, Juditita Uncle Virgil of the King James. Spear of the Church. Sworn defender of our Princess Villanuele. Argonne to the Lord and Son of the King. No sé, tío. Tenía la barra de stamina al máximo. ¿Cómo coño me ha contado eso como riposte frontal? Es que no lo entiendo. Porque le ha dado la gana al juego. Contigo. ¿Qué pasa? Atraviesa tus ataques, tío Es que es imposible, no te deja la cámara Tener al otro vigilado Porque te apunta así ¿Y para qué quiero ver el suelo? Quiero ver al otro con el arco Madre mía Pero, tío Cómeme la polla, hijo de puta ¿Qué hijo de puta es? ¿Qué hijo de puta es? O sea, que ni siquiera le puedo atacar cuando tenga el escudo ¿Cómo le ataco entonces? Tío Dos ataques Toda la barra de vida Si es que si Si no se le acaba nunca la estamina Normal que me rompa la guardia, tío No es justo, tío Ya me invocará otro, claro Que le estoy dando para que enfoques Hijo de puta No para que me pongas mirando A donde te salga de la punta del nabo Claro, claro Atraviesa mis magias también, eh Si, 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 si Que no pasa nada, tío No sé para qué la gasto Me va a matar Chupa llama, coño Joder Hijo de la gran puta es Hijo de la gran puta Me vas a comer toda la polla Penumbras Vamos a comer toda la polla Pero cómo puedo invocar bolas de esas Con la espalda metida O sea, es que no lo entiendo Pero que lo esquiva Que lo esquiva todo Bueno, tío Te mueres ya de una puta vez Dios Jesucristo Qué asco Qué basura Qué basura Oh, ripping pizza Qué basura de vos, tío Qué basura de vos Así que me ha dado un objeto esto Que se entrega, ¿no? Muy bien Nada de lo del Lord of Hollows No me ha dejado No me ha dejado Bonfire Joguera Para descansar Un poco raro, ¿no? Ah, ya está aquí Vale Tampoco soy nivel bajo, ¿eh? Y me mete unas hostias Bueno, en V-Inplus y tal Pero aún así Un poquito exagerado Touch me, touch me Igual debería de meterme Alguna magia más A Shen Huan A Shen Huan A Shen Huan Tiene que haber otro boss, ¿no? Porque solamente Los príncipes Demonios Y este El dragón no ha contado Como boss, ¿no? Ni me ha dado alma Siquiera al matarlo Algo más tiene que haber No puede ser Bueno El tamaño Ya habríamos Igualado al otro DLC Y en bosses Uh, mola No puede ser No puede ser ¡Gracias! ¿La princesa durmiente con un huevo de dragón? ¿Por qué no debe despertar? ¿Por qué dice Wyn que la princesa no debe despertar? No hablas. Por supuesto no vas a hablar. ¿Puede ser el huevo de Priscila? Oh, era un espejismo. En realidad llevaba muerta ya un huevo de años. ¡Gracias! ¿Estábamos en el pasado? Estábamos en el pasado. ¡Gracias! 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 Esto es otra dimensión. No, porque aquello es Lordran. Lordran. Joder. ¡Lothric! Coño, aquello es Lothric. Y esto es el... Y esto es el... El inicio del juego. ¿Y esto es el viaje que hacen los peregrinos? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Qué pasa? como en otra dimensión ¿no? Bueno no lo entiendo, pero ha molado ha molado también el estilo cinemático con mi personaje está guay acércame más el micro porque es muy tarde es muy tarde claro la ciudad ha acabado en ruinas en los desiertos que llevan a el capucha roja el Gael y este es uno de los de los Lords of Cinder pero ¿cuál? ¿what? ¿what the fuck? este debe ser uno de los reyes de la humanidad porque no tiene pinta de estar quemado como los Lords of Cinder si que le han pegado un tajo en el cuello o algo ¿no? tiene el cuello un poco desubicado del resto del cuerpo así que este sería uno de los reyes de de la ciudad anillada ese que sale cuando le están poniendo la corona ¿no? en la estatua de de Winnie y de ¿y qué hago? ¿espera a ver si llega? va muy lento tío va muy lento tío va muy lento tío ¿y por qué va yo a pedirle ayuda a Filieno si está más muerte y reseca que bueno supongo que era su protectora ¿no? la protectora de esta de esta ciudad de la que ya no queda nada esto es enorme nos han matado a todos y recientemente se ve que seguían aquí en sus tronos sí es Gael Uncle Gael o tiene pinta desde aquí ¿les está absorbiendo el alma o qué? no me digas que va a ser un boss sí que se ha transmutado ¿no? se ha convertido en un un motherfucker y esto une la historia de los dos DLCs recuerda un poco como bueno claro si ha absorbido la Dark Souls estará como afectado por el abismo ¿no? recuerda Artoria es un montón de manera que lucha con una mano con movimientos así animalísticos está muy mutado está muy tocho Gael no era no era tan gordo el abismo lo ha transformado seguramente claro bueno a ver cuántas fases tiene 193 muy bien micro uuuu 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 mmmm tiene un agujero en el pecho importante mmmm como el de los caballeros esos mata dragónidos claro a lo mejor el el sueño de la princesa lo que era que era que mantenía el reino en otra dimensión intacto y una vez que la hemos despertado hemos salido de esa de esa dimensión ¿no? madre mía que burro es algo que pasa en el Bloodborne también ¿no? que los sueños mantienen dimensiones los sueños y las pesadillas joder pero que tracking tiene está consumido el cabrón ¿quieres cenar Daxxul hoy amigo? te va a costar un poquito muy poco daño este paso me gana por desgaste guau que hostia madre mía curioso que no he podido no me han dado ni el escudo ni la katana del tío ese al que acabo de matar al al de los summons a lo mejor estaré para comprar uuuh cambio de fase es que ¿a quién se le ocurre comer Daxxul tío? lo vas a convertir en Manus comerse el arma de los reyes de claro que es sangre nunca había sangrado uuuh shite uuuh fuck se ha metamorfoseado uuuh ha imbuido la espada con la sangre también y le están saliendo en la chepa las cosas esas del abismo también uuuh como mola hostia se ha puesto en modo serios what venga y Aveline también pero que me estás con madre mía from me sacas un boss de mierda y al siguiente te redimes madre de dios bendito micromania brother check this out hay gromania brother gracias por el follow colega vaya boss bossazo o sea que pasada y con lore joder ahora ha cogido mi culo y se ha hecho un huevo tenga con él vamos a ir al enlace un momento antes antes de echarle otro intento porque me va a volver a matar así que no este boss es es boss es boss es good shit por lo menos de momento a ver luego si tienen alguna no he encontrado ninguna ceniza y eso me extraña que no haya alguna ceniza por ahí me extrañaría que no estuviera también la armadura de este que acabo de matar porque normalmente cuando matas un boss te dan su sus adíos sus atos y si los puedo leer puedo ver algo de su de su lore pues no super extraña parece que no está es posible que sean recompensas del pacto puede ser que sean recompensas del pacto de de las lanzas osea que eso realmente no es un osea no es un boss es un npc con summons pero y el y el boss del gigante ahí que no hace nada no se esa parte esa parte caca este cacho de boss joder habría algo aquí no y este lo maté una vez me dio sus espadas pero ahora sigue reapareciendo aquí es que es implacable el new win plus es implacable con el con el daño madre mía mañana en pvp todos con la espada esta sabes claro que los personajes las personas normales no tienen estamina infinita como tiene este hijo de puta pero bueno claro y ahora como bajo esto no hay aquí un pilindról un ¿Qué pasa? Jesucristo Es como un boss, tío Es un puto boss Joder, me ha matado La puta Bueno, estoy un poco cansado, eh Me llevo 6 horas 39 minutos jugando Estoy un poco cansado Pero, joder, me ha matado Esto no es posible Y si ahora vuelvo aquí Estará otra vez la... Pero, ¿por qué el huevo de dragón es el que crea? No, ya no está ¿Por qué es el huevo del dragón el que crea la ilusión? Igual son los dragonantes los que tienen el poder de crear los híbridos Pero, claro Tenía que haberle hecho un vistazo más de cerca a la princesa cuando he podido Porque ahora ya... Como no se lo eche al... Al cuerpo reseco Bueno, tengo más personajes preparados No sé Me extraña que no me hayan dado el arma Por lo menos, ¿no? A lo mejor me lo han dado y no me he dado cuenta No No Bueno, a morir otra vez La cámara hace lo que le sale En la punta del nabo, tío Sería un poco mierda No No hay... No hay recompensa Sería un poco mierda que esas cosas fuesen recompensa Sinceramente Porque al fin y al cabo Te obligaría a hacer PvP Aunque a lo mejor se pueden farmear Esas recompensas de los enemigos de por aquí Me lo dijo la gran puta El boss Ni una sola pared Mágica tampoco Eso sí que ha sido raro Y el dragón al final Ha caído Pero no sabemos Si se ha muerto o no Tanto con el dragón El dragón No nos ha dado nada por matarlo Ni una escama Ni Siquiera Ni un arma Tanto el dragón El dragón El dragón Mátalo Mátalo Uf Dios tía Me voy a hablar con la putiguarra Que me dijo que lo matara Sigue ahí el cabrón Bueno Habrá Habrá más de uno Más de un judicator Sigue ahí Hijo pute Este sigue igual Muestra tu humanidad A lo mejor Lo que me den Al matar a Gael Pero me extrañaría Mato a Gael Igual me dan la Dark Sur Eso estaría muy Muy top No sé Ni una sola Pared mágica Y el colega La espada Esa super guay Un chikatana Esa especial Que llevaba De la luna Tampoco No sé No lo he conseguido Ni el escudo Que llevaba tan guay El arco sí El arco lo he encontrado Por ahí Igual tenía que haber venido Antes de romper El sello Ya me va a decir Que me vaya a tomar Por el puto culo Hasta luego Macarra Pásalo bien Tiene sentido Que no pueda hablar Con ella Porque he roto El sello De la princesa Pero No sé Tanto con No sé No No? Fuck you Tampoco sé qué ha pasado al final con el... Con el tío de la armadura... Buscaba el monolito de no sé qué... No sé si lo ha encontrado, no? En fin, un desastre. Un desastre de primer gameplay. ¿Será aquello el monolito? No... No, no puede ser. ¡Ah! No, no, no. ¡Ah! No, 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 no. Meant by speedy hall. No, 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 no. Bueno, no sé, no sé ya Qué más zonas Explorar, ya me queda eso Y el boss final Y ya está Me merece la pena intentarlo Tanto con lo de Señora Lady Yuria Y luego nada Con lo de si esto iba a ser Londor Y al final nada Un poco decepcionante La verdad Un poco decepcionante Luego esto te lo encuentras por ahí El boss de los demonios no tiene mucho sentido Con el lore Es como si Toda la zona de fuera Esa que está hecha con assets retorcidos Como si lo hubieran añadido después Lo de los ángeles La parte de los ángeles y eso Que por ahí me falta también Por ahí me falta también una parte Por encontrar Por aquí me falta una parte por encontrar Bueno, lo vamos a dejar por hoy Llegamos siete horas ya jugando Y no creo que pueda Estoy bastante cansado No creo que pueda Con el boss ahora Pero bueno Como toma de contacto Con el DRC ha estado bien Seguro que no he dejado de dormir a nadie Con mis comentarios Adiós